El consejo más importante es que se peguen a su R mayor, porque el R mayor, el R2, el R3 ha pasado por esa situación el año anterior o dos años antes, se conoce ya el hospital, conoce perfectamente los problemas a los que se enfrenta un recién llegado y es el que más le va a ayudar en ese periplo de comenzar su residencia en el centro. Que estén tranquilos, que es fácil decirlo, pero que en verdad estéis tranquilos, porque están pendientes de todo, que aunque tú te creas que estás solo, te están absolutamente todo el rato controlando, o sea, todo el mundo está en la sombra viendo lo que tú estás haciendo y revisando que lo que estás haciendo esté bien, o sea, que nunca estás tan solo como tú te sientes, entonces tranquilidad porque en los primeros meses, y en general siempre, pero en los primeros meses todo el mundo va a estar muy pendiente de ti. Que aprovechen muchísimo la residencia, yo todavía llevo dos años, pero creo que tenemos muchísima gente de la que aprender y estos años al final vamos a estar rodeados de gente muy buena, entonces que vengan con ganas de trabajar, de estudiar, de pasárselo bien y de aprender mucho. Principalmente yo le diría que se formaran mucho, que hicieran muchos cursos, sobre todo básicos, de cara a la especialidad que vayan a coger, para tener una idea básica y ya conforme van adentrándose en el mundillo, pues ya se van especializándose. Lo más importante es estar tranquilo, observar muchísimo, porque yo creo que al principio, pues bueno, al principio es difícil empezar a hacer mano, pues porque acaban de llegar y que aprovechen las guardias a tope, porque aquí cuantas más cosas haces, más aprendes, más ves y más te puedes empapar de lo que el hospital te puede ofrecer y te puede enseñar. Nosotros intentamos promover que acudan a sesiones docentes, que acudan a todas las sesiones que se realicen en los servicios. Además, no solo nos centramos en la parte asistencial, sino que potenciamos también que puedan desarrollar habilidades de gestión, de docencia, de investigación... Lo ponemos inmediatamente en colaboración con el otro R mayor para que le vaya diciendo todas las cosas que son importantes, en las que debe fijarse, que se integre de una manera sencilla a todo lo que es la problemática de la inmunología y su formación. Y que, sobre todo, no se angustie, porque hay tiempo para el aprendizaje. Es decir, cada desarrollo de una especialidad lleva un tiempo de formación y, por lo tanto, se aprende todos los días. El periodo de la residencia es un periodo muy duro porque se trabaja mucho, pero es un periodo que es muy bonito porque es donde se aprende y es donde funcionas un poco como una esponja para absorber todo lo que vas a utilizar luego en tu vida profesional. Entonces, yo lo que les diría, chicos, a comeros el mundo a tope, porque la verdad es que la vais a pasar fenomenal y la vais a aprender un montón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.